A ver, buenos días niños de quinto, el día de hoy, en el curso de álgebra, vamos a ver el tema de ecuaciones, ecuaciones o resolución de ecuaciones de la forma. Tenemos varios tipos de ecuaciones, vamos a empezar con el clásico, ¿no? El que es X más tal, igual a tal. Todavía no vamos a dividir, no vamos a pasar a sumar ni a restar. Esto de acá, vamos a empezar, voy a copiar, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. La página es 31, vamos a ver qué página es, 30 y 31 vamos a hacer, ¿ya? Mientras que va ingresando a Alegra, vamos a bajar esto de acá. Ya, acá lo voy a pegar, ya, listo. Esto viene a ser la página 30, y el otro va a ser la página 31. Tengo un chat, una balanza de... No, no necesariamente de Arianita, no. Esta es esta cosa... Esto es lo de menos. Lo importante es que tienes que saber esto de acá. ¿X es igual a quién? Empezamos. A es igual a quién? A es igual a... X más 7, igual a 14. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? X es igual a 14. 14 menos 7. Pasa con más, pasa con menos. Y es que ese es igual a 7. Listo. Vamos a resolver la letra B. En la letra B tenemos... ¿Alguien más no ve la pantalla? ¿O sí se ve? Sí, yo sí veo. Juanita, ¿ves? Fabián, ¿ves? Yo sí veo la pantalla, profe. Yo sí la veo. La pantalla se quedó ahí. ¿Quién, profesor? No veo que lo resuelva. No, no estoy escribiendo nada, pero sí se ve. Sí, profesor. Sí, profesor. No veo que se le escriba un profesor. A ver, el internet debe ser. Vamos a ver. Ahora ya voy a empezar a resolver. X menos 3 es igual a 12. ¿X es igual a quién? A 12 más... Más 3. Más 3. ¿X es igual a...? 9. ¿9? 15. 15. Se resta. Se resta. Muy bien. ¿C es igual a quién? C más X es igual a 18. ¿X es igual a quién? A 18 menos... 18 menos 5. Y X es igual a... 13. 13. Listo. Ahora, el último está diferente, mira. Esta es la única diferencia. Es 19, o sea, en otras palabras, primero está el número y después está la letra. Entonces esto lo voy a bajar. A ver, esto sería 19 menos... 3. 3. ¿Es igual a...? 16. 16. 16. 16. Y X es igual a 16. Exacto. Es igual a... Y ahí está. Ahí está la número 1. Hemos practicado entonces la A, la B, la C, la D con el método clásico. Este es el método que conocemos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Muy rápido. Si no, va a bajar la velocidad. Cuente. Se entendió, profesor. Ya. Vamos a esa velocidad entonces. Ahora, dice, en cada caso lo mismo, ¿no? En cada caso. Por ejemplo, en la letra A, ¿cuánto sale? A ver. X es igual a... Acá ponemos respuestas nomás. X es igual a... 11. 11, profesor. 11. Punto para Arianna. X es igual a... A 12. 24. 24. 24. 24. A ver, quiero ver su velocidad. X es igual a... 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. X es igual a... 7. 7. 7. 7, Fabián. 7, Fabián. 7, 7, 7. 7. X es igual a... 14. X es igual a... 0. 0. Muy bien. Y por último, ¿X es igual a... 0. 0. Listo. 0, 0, Valery. Y no está sumando, está restando. Si este 6 tendría menos, si hubiera salido 12. Cuéntame, Arianna. ¿Qué tenemos acá? Más pasa menos y menos pasa más. Un ratito, chicos. Ya, continuo. ¿Trabaja vuelta? Chicos, seguimos. Dos. Disculpen la interrupción. Tenemos acá ahora, vamos al plato fuerte. Esto fue una entradita nada más. Entonces veo que se han entendido. Este tema es bien sencillo. Lo hemos visto en tercero y cuarto. Y vamos a la segunda parte. La cual decimos que X vale... 14 menos 7 es igual a 7. Listo. 7. 7. La B sale. X es igual a 12 más 3, 15. Yo igual... 15. La C sale de 13. Un ratito. 13, profesor. 15. Juan, 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 Juan. Un momento. Yo solamente iba a decir esto. Yo solamente lo estoy poniendo así, paso por paso, para que se vea en el video. Nada más. Pero tú ya sé que sabes. Y acá me dijiste que es 13, ¿correcto? 13. 13. La D, la D. Vamos, antes que yo gane. ¿Quién gana? ¿Usted o yo? Vamos. Una competencia. La D es 16. 16. ¿Quién escribe más rápido? ¿Usted o yo? A ver. Y por último. 10. 10. 10. 10. Sale 10. Ah, 10. 10. Profesor, si usted me dijo que no se dividía. Acá hay un escondido. 2X. 2X. Claro. Acá es 20. ¿Por qué 20? Porque se resta 25 menos 5. Se resta. Claro. Y X es igual a 10. Y tengo un chat acá. ¿Quién dice el chat? Profesor, ¿pasa negativo? Por supuesto que sí, pasa a negativo. En otras palabras, todo esto de acá, excepto la B, pasa a negativo. Pasó a negativo, pasó a negativo, pasó a negativo y pasó a negativo. Y la B es el oculto que sí es el que, el rebelde, digamos, que pasa a positivo. En la número 2 tenemos más de esto. Número 2. Seguimos practicando para que se te quede en la cabecita de una vez por todas. Ah, pero mira. H, perdón. I, J, K es potencia. A ver cómo vamos a ver cómo lo haces. Vamos a seguir practicando. Letra A, ¿cuánto te salió? ¿Cuánto crees que te salió? 11. 11. 11. 11. En la B, ¿cuánto crees que te salió? 24. 24. 24. Pueden usar el chat también como aneta, por si acaso. A mí lo estoy leyendo. A la vez, así, a la vez, nada más. La C, ¿cuánto sale? 13. 13. 13. 14. 14. La D, ¿cuánto sale? 7. 7. 7. 7. 7. Franklin también ha podido diciendo 7. 0, ¿seguro en la E, Fabián? En la E es 14. No, en la E es 14. 14. 14. Claro, pasa así mal. Entonces, 14 es igual a X. Claro, 14 es igual a X. F. La F sí es 0. 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 0, 0. 0. La G. 12. 0, 0. 0, Fabián. 6 menos 6. Claro, muy bien. A ver, Anette, anímate acá. Al H. Al H sí está para pensar, ¿eh? A ver, no me dices una respuesta rápida. A ver, pensamos, pensamos. Papá, vamos a pensar. Pensamos, yo digo que X es igual a... No, voy a decir la respuesta. 3, 3, 3, 3. ¿Cuánto, Valerí? 8, dice. 0, dice Juanita. 3, digo 3. ¿Qué dice Fabián, Anette? 8, dice. ¿Qué dice Diego? Estefano, Elizabeth, Dani, alegra. No, profesor, 2, sale 2. A ver, vamos a ver. 10 más 2, 12. Si esta suma de acá, sale 8, ¿correcto? Y si es 8 positivo, yo digo que es menos 8. 12 menos 8. Correcto. Y la respuesta es 4. 4, pues. 4. No te preocupes. A ver, ¿cómo lo haces acá con potencia? A ver, uy, ¿qué pasó acá? Ya. ¿Cómo lo haces con potencia? A ver. Dime tu respuesta, pero no lo digas muy rápido. Fíjate, fíjate. Profesor, en la H tenía que... 12, profe. Exacto. Se sumaba estos dos y eso pasa a restar. Ya, vale. Profesor, en la J sale 12, profe. Ya, Juanita y Fabián dice 12, también dice Valerie, y Anette dice se resta. Correcto, se resta. Pero acá en la Y no se va a restar. ¿X es igual a quién? 3 al cuadrado 9. Ese menos pasa con más. 3, vale, profesor. 3. No, sale 12. 6. 12. 12, vale. Si me estás diciendo 12, Valerie. 12. ¿Cómo va a ser 6? Pasa a sumar. Si fuera negativo, sale 6. A ver, ¿cómo va a ser la J? A ver. La J. ¿Cómo está? Sale 35. Es correcto. 35. Ah, es fácil. 25 más 10. 10. Claro, 25 más 10. ¿Cuánto es 25 más 10? Todos lo saben. 35. 35. 35. Ahora, la letra K. A ver, despacio. Esta sí está para pensar un poquito. ¿Cuánto sale? Hola, Mauri. Buenos días. Página 31. Ahí sale 4. A ver. 2, 2, 2, 2, 2. Sale 1. Sale 1, profesor. Ya, ya, ya te escuché. Sale 2, 2, 2, como dice Fabio. 2. Arianita, ¿tú te quedas en 1? Sí, profesor. Sale 1. Ya, Arianita se queda con 1. Anet, 2. Diego, 2. Todos se quedan con 2. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Es igual a X más 11. 9 más 4, 13. X más 11. Y X simplemente va a valer 2. X es igual a 2. Tenemos una otra respuesta. Vale, y también dice 12. Se juntó al grupo. Ahí está. Entonces, ya hemos practicado lo que es de una sola cifra. Bastantes veces. Y veo que la gran mayoría lo está dominando muy bien. Ahora vamos al segundo nivel. ¿Cómo es eso? Ah, los problemas. Pues, del 3 al 11. No son difíciles. Empezando por la 3 que dice, hallar el valor de X. El valor de X. Ya. Tenemos 9X menos 36 y 5X más 12. ¿Dónde va a pasar el X? ¿A qué posición va a pasar? ¿Dónde está el 9 o dónde está el 5? ¿Dónde está el 5? ¿Dónde está el 5? 5. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Seguras? ¿Perdón? El 36, profesor. El 36. El X. Estamos con el X, primero. ¿No sería mejor dónde pasa el 9? 9. Pero mira, dice, oye, el 9 le dice al 5. Ven acá. Y te pasas restando. Y el 12 le dice al 36. ¿Con qué signo tiene que venir el 36? Más. Plus. Muy bien. Con la suma. Sabemos que esto es 4X. Y sabemos que el otro es 40 y... 4. 48. 48. 48. ¿Es 48? 36 más 12. A ver. Es una suma sin prestar. Se enseña. Dale 12. Y la respuesta es 12. Listo. Nada más. Y ahora sí. Acá sí voy a preguntar. ¿Desean que vuelva a explicar? O paso al siguiente. Bien. Por supuesto que sí. En el nivel 1 estaba sencillo. Puedes sumar resta. Ahora, este es el nivel 2. Más abajito va a estar el nivel 3. Mira, vamos al nivel 2. Dice, hallar el valor de X. Más despacio. Tenemos 9X menos 36. Tenemos 5X más 2. ¿Dónde va el X? Donde está el número mayor. En este caso, el 9 le dice al 5, ven acá. Pero con el signo cambiado. No necesariamente va a estar con el más. Si no, tiene que estar con el menos. Y el 12 le dice al 36 lo mismo, ¿no? Pero con el signo ha cambiado. Entonces decimos que 9 menos 5 es 4. Sabemos todo eso. Y 12 más 36, 48. ¿Y por qué Juanita dice 12? Porque ella se dio cuenta que 48 entre 4, 12. ¿Es la única manera? No. También puedes decir, cuarta 1, cuarta de 48, 12. Y eso se llama simplificar, que también lo hemos visto. Y estaríamos marcando la letra A con éxito. Nada más. Vamos al nivel 2. Seguimos en nivel 2. ¿Qué propiedad voy a usar acá? El que me dice tiene 6 puntazos. ¿Qué propiedad voy a usar acá? Propiedad que empieza con D. ¿Distributiva? Correcto, Ariana. Distributiva. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay un paréntesis. Y tenemos que eliminar ese paréntesis. ¿Y yo digo qué? Se elimina ese paréntesis, pero mi primera respuesta va a ser 12x. ¿Cuál va a ser tu segunda respuesta? 9. 9. 9. Fíjate bien, ¿ah? Mi primera respuesta fue esto. 18. 168. 108. ¿Por qué sabe que 108? Justamente eso va a decir. El número lo estoy multiplicando con la letra. Y el número con el número. Correcto, Franklin. Se multiplica 12 por 9 y 12 por x. Eso es la propiedad distributiva. Afecta a ambos. Ya está. Esos dos tienen que ser. Y listo. Lo demás tú lo conoces. E igual a 168. 12x es igual a 168 menos 108. 12x es igual a... A ver, réstalo. 50 creo. 60. 60. Tu respuesta, por favor. La tabla del 12 que te dé 60. 5. 5. 5. 12 por 5, 60. Muy bien, Mauri. También te escuché ahí. 5. Ustedes mandan. ¿Vuelvo a explicar o continúo? Continúo, profesor. ¿Qué dicen los demás? Todos. Todos tenemos que opinar. Si no dices nada, obviamente sé que es entendido. Vamos a continuar con la... Vamos con la letra E. Perdón, con la letra. Con el número 5. Tenemos que hallar el valor de X, el valor de Y y sumarlo. Por ejemplo, en X a mí me sale 7. Lo que hemos practicado en el nivel 1, a mí X me vale 7. ¿Cuánto crees que te valga Y? 6. 6. 6. Y si yo tengo 7 y 6 y si me piden suma, ¿cuánto crees que es la respuesta? Será la A, la B, la C, 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 la C. Qué carácter. Ya está, ya. Y eso es todo. Vuelvo a repetir. ¿Quieren que vuelva a explicar o sigo con las 6? Todos me tienen que decir. Si no me dicen, ya saben. Yo sigo. A ver, te espero 10 segundos. El que quiera que vuelva a explicar. Si está muy fácil. Continuamos. Continuamos. Gracias, Diego. Lo mismo. En las 6. Ahora te pide la resta. Yo digo que en la Y me sale 62. Ahora lo voy a hacer al revés. A ver, ¿cómo lo haces? Yo digo que en la Y me sale 62. ¿Cuánto sale en la X? 33, 33, 33. 33. 20 más 13, 10 más 52. Ahora, si te está pidiendo la resta, 33 menos 62. No se puede restar, profesor. Sí se puede restar. ¿Cuánto es la respuesta? Menos 36. Menos 36, dice Arianita. ¿A otra respuesta? ¿O nos quedamos con menos 36? No, profesor. Menos 31. Ahora se dio cuenta que es menos 31. La respuesta es menos 29, chicos. Vamos a comprobarlo. Mira. 62 menos 33. Rompe el 3. Claro, se convierte en 12, se pone 9, se convierte en 5. 5 menos 3, 2. Ahí está, pues, 29. ¿Pero qué signo tiene ese 29? Negativo porque el 62 es mayor. Al ser mayor, ya está. Y marcaremos la D. Nada más. Vamos a pasar a la 7, entonces. En la número 7, tenemos acá, esto de acá lo voy a subir. A ver, voy a copiar un ratito. Control-C. Lo voy a borrar por el espacio. A ver, un ratito, chicos. Paso por acá. Ya me quedé en la 7. Ya en la 7, vamos. ¿Cómo sería la respuesta a la 7? ¿Cómo sería la respuesta a la 7? ¿Cómo sería la respuesta de la 7? 156 me sale, profesor. 156. A ver, vamos a ver. Voy a copiar. La 7, profesor. Me sale eso. A ver, la 7. El número romano 1 te sale. X. X más 8 es igual a 14. ¿De dónde sale ese 8? De 2 al cubo. X es igual a 6. Ya está. En el número 2, ¿cuánto te salió? 26, profesor. 36. A ver, Y menos 8. ¿No sería 26? Es igual a... Yo te escuché, profesor. Dije 26. Yo te escuché 36. Sí, efectivamente. Sale 26. Ahora, te pide 26 por 6. 150. Listo. Ya está. ¿Desean que vuelva a explicar? Oh, se entendió a las 7. Juanita, Anette, Diego. Todos. Valerie. ¿Qué dicen? ¿Normal? ¿Continúo? Continúo. Sí, profesor. Hallar un número que ha aumentado en 5 da como resultado 19. Ah, ya. ¿Cómo es eso? ¿Conozco el número? No. X. La palabra aumentado, ¿qué significa? ¿Te acuerdas de las palabras mágicas? Más. Más. Obviamente 5. Ya sabemos qué número es. ¿Es igual a quién? 19. Dime tu respuesta, por favor. Catorce, 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 catorce. Catorce. Listo. Y eso es todo. En la nueve, encontrar un número que disminuido en 8 es 32. Disminuido, ¿qué se te viene de la mente? Menos, 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 menos. ¿Cuánto es la respuesta, entonces? 40. 40. 40. Muy bien, 40. Listo. Y hasta acá terminamos el nivel 2. Y los dos últimos ejercicios son nivel 3. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? Simple, mira. Pero antes, ¿se entendió la 9? La 8 y 9. ¿Todo bien? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Listo. Ahora, mira la 9. Perdón, la 10. Tenemos raíz. Ah, ya. Quiere decir que para eliminar esta raíz, para eliminar esta raíz, lo primero que tengo que hacer es destruirla. ¿Quién destruye a la raíz? La potencia. La potencia. Muy bien. ¿Quién dijo? Ya, profesor. Muy bien, Juanita. La potencia. Quiere decir que a esa raíz, le voy a elevar a alguien. Parece que no se puede. Buenos días. Buenos días, profesor. Después de la demora, tenía problemas de familia. No te preocupes, Fabric. Ahí está grabado. X más 2. X más. Los tenemos hinchados acá. Creo que qué página es. Lo dije, Santiago, hace rato. ¿Al cuadrado? Justamente eso iba a explicar por qué al cuadrado. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada. Y si fuera cubo, 3. Si fuera la raíz cuarta, 4. Y así sucediendo. Pero si le agrego, si le elevo la raíz al cuadrado acá, al 3 también le tengo que elevar al cuadrado. Entonces esto de acá es 3 al cuadrado. Se elimina las raíces y simplemente te queda X más 2. ¿X más 2 es igual a quién? 9. 9. 4. No, 9 vale. ¿X cuánto vale? Ya, esto sí, ¿ah? 6. ¿No será 7, Juanita? 7, 7, 7, ¿verdad? 7, 7. Claro, pues, 7. Ya está. 7. Y eso es todo. Ahí está el nivel 3. Vamos a explicar al número 11, entonces, para hacer un resumen al final. Tenemos acá, oye, tenemos un número al costado. Entonces lo pasamos a restar, pues. ¿Cuál sería la resta de estos dos números? O sea, en otras palabras. ¿X más 7 es igual a quién? Ya, para que entiendas. ¿Igual a 4? Igual a 4. Anet, debe ser tu internet, ¿ah? ¿Alguien más no me escucha entrecortado? Solo Anet. Yo sí te escucho bien. Yo sí te escucho bien. Yo también te escucho bien, profesor. Ya, gracias por responder. Ah, ya. ¿Por qué sale 4, dice? No lo escucho muy bien. No, no, no. 8 menos 4. Ah, lo escucho bajito. Anet, debe ser el problema de tu audio, tu retorno. A ver, 8 menos 4. 8 menos 4. Entonces, lo mismo. Mismo paso. Elevo al cuadrado acá. Ya está. Elevo al cuadrado. Y este 4 ya no va a ser 4. ¿Qué va a ser ahora? 2. 16. 16. 16, Fabi. Se eleva al cuadrado. Ahora, sería, chao, raíz. Te queda X más 7. Es igual a 16. Tu respuesta final. 9. 9. 9, profesor. 9. Listo. Y se terminó. 10 y 11. ¿Una repasada más o queda? Cuenten. No hay queda, porque se entendió. Se entendió. No hay queda, porque se entendió.